Hay milonga de amor Es un daño para vos Argentina Buenos Aires Hay milonga de amor Hay temblor de total Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Hay milonga de amor Es un daño para vos Argentina Buenos Aires Hay milonga de amor Bueno, vamos a ver Si, ya no hay milonga de amor En el puerto de Santa María del Guanay Hay milonga de amor Hay milonga de amor Hay milonga de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.